Un hombre de 48 años ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico en la Nacional 232 en la localidad zaragozana de Quinto. Ha sido un choque frontal entre un camión y un turismo. Durante gran parte de la tarde el tráfico ha estado interrumpido. Nos vamos hasta allí en directo. Ana Mancho, ¿cuál es la última hora? Pues de momento se están investigando las causas del accidente, pero según la Guardia Civil todo ha sucedido cuando el conductor del turismo que circulaba en dirección a Quinto ha invadido el carril contrario de circulación sin causa aparente porque no estaba haciendo ningún adelantamiento. En ese momento ha venido un camión que ha intentado esquivarle y no lo ha podido conseguir. El conductor del turismo, un hombre de Alcañí de 48 años, ha muerto en el acto y el conductor del camión ha resultado ileso. También se le han practicado las pruebas de alcohol y drogas y ha dado negativo. Como consecuencia de este accidente todo el tráfico ha sido interrumpido, ha sido desviado hacia otras vías alternativas, pero prácticamente se va a restablecer prácticamente en 10 minutos porque tanto el coche como el camión ya han sido retirados. No tenemos constatividad de que haya habido un adelantamiento. Todo parece indicar que por alguna razón el turismo ha invadido el carril contrario por algún motivo imprevisto. No había adelantamiento ni había ninguna causa que le obligara a hacerlo.